Gracias por ver el video. El problema, entonces, con el otro Snyder, no el preciosista, así, estilo Wookie, estos son más raras, es que en los previews te ponen las seis primeras páginas, que es donde arranca la historia. Y dices, ¡ah! Este Snyder va a ser una mierda. El problema es que, como lo comentaba el Wookie, se vuelve predecible en las ocho primeras páginas. El problema es que también tiene buenas ideas, o sea, y no las sabe concluir. Cuando te platica, acuérdate que el Wookie fue, no me acuerdo, a una juega de prensa, o no me acuerdo. No, fue cuando le dijo por qué le puse a la Conque, al año pasado. El año pasado y que dijiste, suena interesante como lo dijo, y sonó nada más, porque no lo hizo bien. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Cuando anunció la Justice League. No, y es que la, no, y es que la, alguien ha leído la Justice League Odyssey, o alguien sigue leyendo la Justice League Art, alguien de hecho sigue leyendo la Justice League Art, yo la compro. No, 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 esa no fue mi pregunta. No, no, la he leído, güey. No, no, la he leído, es el problema. El problema es que, como que, uno, es lo que me desencanta de los vieños, o sea, me hace que yo pierda la pena en sus huellas. Realmente las historias de Gran Morrison son épicas, que al final le fallen la... De repente a sus finales hacen... Pero bueno, en algunas, en otras son sólidas, por ejemplo, Multiverse, es sólido, no es espectacular el cierre, pero es sólido. Es una historia muy sólida. Ajá, ya aparte... Seven Soldiers of Fortune, este... Love Victory. Love Victory, perdón. Sí, también está... Bueno, obviamente de sus sagas de Justice League, este... World War 3 fue una madre. World War 3 es una madre, pero... Pero en cambio, Rock and F.E.G.S. no tiene madre. Que con todo eso termina... ¿Así con qué? Pues sí, está muy chido tu final, pero esperamos algo más despedorrante, ¿no? Como los números mil que esperas algo así. Es algo así como les pasó mucho a los fans mega clavados con la batalla de Game of Thrones, ¿no? ¿Qué? ¿Con el café de Dayanerys, güey? No, 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 no. La de los chumbis, que fue un capitulote de Walking Dead, ¿no? Ajá. Te digo, es que ese es exactamente el problema. Entonces, ¿qué es lo que te plantea? ¿Te plantea un Bruce Wayne? Sí. Que mató a sus papás y está en Arkham. Es lo que te plantea. Suena a mezcla de una de las historias que hizo este... ¿Neil Gaiman? No. Neil Gaiman en el... ¿Qué quieres que te tome para que no se vea tan mal, carnalito? Y sepan... Les presento al Guki. Él está hablando. La voz en off. Pues sí. Están a una de las historias que presentaba Neil Gaiman en el... Whatever Happened to the Cake Crusader. Ajá. Gastolino, ¿no? Entonces, te digo, la cuestión es que uno decide plagiarse a Gran Morsi. Y la segunda decide plagiarse a Neil Gaiman. Estamos hablando de la historia Last Night on Earth. Que se anunció como 3 Prestige. 3 Prestige. De cierta manera. ¿Por qué no es Prestige? Como tal. Es como el Damage. Los Prestige son de 76 páginas y estos son de 54 páginas. Es 48, creo, ¿no? 56 páginas. Sí, es el Tio. Sí, 56 páginas. Exactamente. El problema aquí es, empieza mucho. Uno, tiene el dibujo de Greca Pulo. Y esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque del Tandem de Greca Pulo, el que nunca ha decepcionado es Greca Pulo. De hecho, con cada historia, con cada arco. Quitando su diseño de... Nadie va a tragar. Su traje de Zero Year. Sí, no mames. Los dos diseños. Qué mierda de diseño. Es como yo. Es que eres, güey. Sí. Dibuja todos los diseños. Es correcto. Es correcto. Y así le pasa a muchos grandes, ¿eh? Sí, esa es. ¿Gim Lee? No nos hagamos pendejos. No, Jim Lee es mejor. Por lo menos se ve nice. Pero le pone pockets, carrilleras, cartucheras. Bueno, pero lo más emblemático de los X-Men es de él, ¿no? Los 90. Pero, no, 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 no. Estamos diciendo que sí. Pero, todos modos, no es... Sí, a nadie va a tragar. Pero los uniformos. En todo esto. Están uniformados. Nada más les agregó pendejada inmediata. Acuérdate que en esa época, hasta chamarras les puso Bob Harris con Steven. Sí, igual que a los Avengers y a los X-Men. Y a Rogue le tocó por consecuencia. Y después ya, después en el crossover de... Rogue no era Avengers. No. También se llegó. A todos los X-Men les tocó, en la época de Jim Lee, en Extinction Allende, fue cuando se empezaron a poner las chamarritas, las chaquetitas. Las chaquetitas. Entonces, posterior en Avengers. Con eso se tenía que conformar Gambit. Exactamente. En esas épocas. En esas chaquetitas. Sí, y de hecho se siguen conformando con eso porque le cancelaron su película. Entonces, chaquetitas. Pero. Efectivamente. Pero no es una cosa, no es cierto, porque ahí se ve que no eres tan fan de Marvel como te... Te acabo de desenmascarar, maldito farsante. ¿De qué? ¿Por qué? Porque no estás leyendo Mr. and Mrs. X. Ah, no, eso sí, no. Falta de tiempo, carnalito. Si no leo ni los que compro. Lo acabo de desenmascarar, maldito farsante. No, pero yo decía... Farsante, eres un farsante. A huevo. Pero estoy hablando de la película. De la farsante, farsante. A huevo. Sí, es Channing Tatumbo. Pero bueno. Era. Channing Tatumbo. El que salvó a Stan Lee. Pudo haber cierto... Ahora, la cuestión de todo esto es, te estás plagiando historias. ¿Cuánto tiempo...? Digo, por eso yo ya perdí la fe en los niños. Yo nunca la tuve. Exactamente. Ese es mi problema, por pensar que en algún momento... Fuiste loco y no buscaste. Era joven. Algún día fui joven y tenía inquietudes. Tenías cabello. Sí, aparte. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, se están comprando las historias por el nombre nada más. O sea, por el nombre Snyder, por el nombre Batman, por el dibujo de Capullo. Porque ninguna historia, hasta la fe... Quitando el corto fouls, ninguna historia que ha escrito Snyder ha sido honestamente original. Corto fouls sí, dentro de lo que cabe decir. ¿Cuál es esa? Es el Black Mirror, yo creo que sí. Es lo que tenía que decir. Yo creo, como voz fresca, y después dijo, me saqué la lotería, ¿qué hago para sobrevivir el hype? No, ¿qué hago para que no se den cuenta que ya no tengo nada que escribir? No, por eso, para sobrevivir el hype de que soy un escritor mega cabrón. Porque cada arco decía, esta es la historia que siempre quise contar. Exactamente. Black Mirror se la creó y cuando dijeron, bueno, pues ya vas. Órale. Que sabemos, nunca pasó nada con el hermano de Alfred, ¿no? Desde Alfredo. No, de Bruce Wayne, güey. Thomas Wayne. ¿Qué pasó? Técnicamente muere cuando destruye este Nightwing todo en... Ah, todo el compound de los souls. Ajá. Pero eso lo acaba haciendo este... ¿De Silly o King? Por eso de Nightwing, ¿no? Ajá. Por eso, o sea, no pasó nada con su historia. No, 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 no. Estuvo como... Es el caso de la May de Dizzy. O sea, la hija... ¿Quién? ¿Qué más cabrón? El hijo. El hijo. El hijo de Peter. Exactamente. No, pero la cuestión de todo esto es que... ¿Qué es lo que pasa? Como dice, es que esta es la historia que siempre quise escribir. No, esta es la historia que Grant Morrison no terminó como yo hubiera querido. Entonces, voy a retomar la historia de Grant Morrison o las historias de Grant Morrison y las voy a terminar como a mí me hubiera gustado que terminaran. Muy mal. Porque aparte el desarrollo... O sea, se ve el plagio impresionante, güey. Híjole, hay cada cosa... Porque este concepto... O sea, en papel... O sea, güey, en entrevistas suena bastante interesante. Muchas gracias. A nada. Tal cual es, se despierta en Arkham... Ajá. Y él nunca fue Batman. Siempre ha estado recluido... Y él mató a sus papás. Él mató a sus papás. Y está viviendo un mundo de fantasía y creando a todos sus villanos. Como lo que hizo Grant Morrison en Riff. Que es la historia de Alfred, que Alfred... Del diario de Alfred. En donde le dice... Ay, si no fuera... Te tengo que contratar actores para que... No, esa es la de este... Game Man. Es la de Game Man. En la de... Sí, cierto. Por eso lo dijo el Wookie. Sí. Empezando. Entonces... Nada más la cara. Ese es el problema. El problema es... Ya saben todo lo del Dark Multiverse. Porque dijo... Puta, ya Grant Morrison ha visto todo esto. Ah, mira. De este lado no hay nada. Güey. O sea... Es como cuando eras chavillo y hacías trampa. Que... Agarrabas la hoja de atrás y calcabas el... Sí. En la misma hoja. Es la misma madre. ¿Qué otra? Está la de... Bueno... De Batman Hulaf. Que honestamente... ¿A quién carajos le importa? Su Dragonium este para que después terminara en Justice League. Saliendo con qué... Anima Perpetua. O no sé cómo se llama. La mala de Malolandia. Resulta que es la mamá del... Monitor. Del Anti-Monitor. Del War Forger. Y que de repente es el War Forger acá armando bien chido planetas. Y... ¡Ay, mira! Y saca al puche de dragón este... Barbatos. Barbatos. Y... Ay, pues a ver qué me sale de ti. Tú no me sirves. Vas para el Dark Multiverse. O sea, ya cae en ese... Tendejismo. Es la única manera. De hecho, King... Lo que está haciendo de los Delusions y eso es algo que toma en su momento también Gran Morrison, ¿no? Eso lo... Eso de hecho es en el Final Crisis. Sí, no, premio. No, premio cuando está... Exactamente. Pero es cuando está diciendo que todo tiene validez, inclusive el batiduende. O sea, todo. Sí, el de Surinar y todo. Exactamente, que es cuando está en la cámara encerrada. Pero es muy diferente. Y no nada más lo digo para The Cell, hasta para Marvel. Por los problemas de continuidad que le vale madre a Marvel. La cuestión es... Sí, Thomas Wynn. No, porque al final acá es como estábamos diciendo, lo mata a Nightwing, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos sí. Y aparte es Snyder, güey. O sea, qué pedo con ese güey. Mal hecho. Está mal hecho. ¿Qué es lo que está pasando? Que de una u otra manera a Marvel le vale madre la continuidad. Se saca cosas de la manga. Pero va reacomodando. En DC no. En DC la gente le siguen dando todo lo que con el dedo. Le siguen dando las mismas historias. Bueno, ok. ¿No te suena también de cierta manera un poco como lo que le pasó a Allman Logan? ¿Cuándo se lo trajeron al pasado? No, pues Allman Logan acuérdate que todo esto, no, exacto, de la serie. Que al fin y al cabo él mata a los X. Sí. Y seguramente acuérdate que el mundo, o sea, no solo él está recluido en el manicomio. También afuera está hecho mierda el mundo. Y quién sabe por qué. Entonces tienen que descubrir qué pasó. Pero tiene más sentido el Allman Logan, güey. Sí. Porque de entrada me dices... Tiene una... Es congruente. Es cohesivo. Hay una cohesión. Acá no. No, acá, pues estás leyendo y de página a página te cambia la historia. De repente estás muy tranquilo. Ay, mira que sí, ya van a The Wall. Ajá. Y ay, sí que el hoyo y que vamos a cerrarlo y que... Se oye mejor eso. Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Y que cómo le hacemos para taparle el hoyo a la perpetua y todo el rollo. Ajá. Estamos... Y a la siguiente página vemos a Luthor peleándose con Superman en el cerebro del Martian Manhunter. Y a la siguiente página ya vemos a los Hawks en Tanagar Prime. Que de dónde salió Tanagar Prime solo Snyder sabe, güey. Y vemos al Savage Hawkman que es un fragmento de la imaginación de Hawkgirl. De Hawkgirl del Silver Age. No... No estoy en desacuerdo en traer a esos personajes. En lo que no estoy de acuerdo y que se me hace, honestamente, un robo. De por sí, estamos viendo que hay un medio que no es que esté cansado, pero que ya necesita justificar muy bien el costo, el precio, ¿no? El precio de los cómics en el mercado. Fíjate que es algo que está discutiendo con nuestro Patreon, que seguramente estará viendo esto con Rodrigo Díaz. Ajá. Dejaron de publicar sus 52 títulos aguagüete, con lo cual se hicieron más eficiente. Y, aparte de que vino Bendis y sigue teniendo éxito Snyder, quieras que no. Snyder tiene un pre-sale de este título impresionante. Pero eso es a lo que voy. Es el nombre, porque en realidad las historias no son buenas, güey. Claro, claro, claro. Te voy a decir una cosa, con respecto a todo lo de DC, que ya no está publicando sus 52 números a fuerza, todo ese rollo. Y va funcionando muy bien. ¿Por qué? Porque te voy a vender los títulos que realmente sé que van a vender. Ninguno va a vender los del millón de copias, ni las 500, ni siquiera las 500 mil copias. Por la situación del mercado, por la economía. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El problema es que como que les está ganando la avaricia en el aspecto de que, ok, sí, no te voy a vender los 52 títulos. Ya te estamos tratando de regular la continuidad con el revert. Que los dos primeros años iban bien encaminados. ¿Qué es lo que pasa? No sé de quién haya sido la orden o de quién haya sido la idea. Voy a... No sé, se la voy a poner a Didio. ¿Por qué? Porque me gusta odiar a Didio. Por el placer de Didio. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos más. Dame el desisto. ¿Qué es un Elseworld? ¿Para qué? Para no meternos en continuidad. Güey, anúncelo desde el principio que es un Elseworld. Como lo hacían con el Batman y el Joker, que es la portada por el cover. Que era una novela gráfica con el Red Rain. Eran Elseworlds. El Nail, el Another Nail, el Superboy Dijon. Son Elseworlds. Anúncienmelo así. El Cal, el. O sea, todos esos eran. Que de hecho te sacaron los anteriores. La que él es Green Lantern también, ¿no? La de Darkest Night. Ajá. Todo eso. Entonces, güey, como originalmente que hasta que llegó Gran Mora Sonido. Hasta el Speeding, ¿no? ¿Cuál? Speeding Bullets. Speeding Bullets, que es un numerazo, güey. La cuestión de todo eso es que de repente llega el punto en el que es, güey, esta idea me sirvió, let's milk it, vamos a ordeñarla. Hasta que llega el momento que dices, güey, ya la leche trae sangre, cabrón, ¿no? O sí, en las salidas palabras de Clarkson. De tanta calada ya le sacaste sangre. Exacto, ¿cómo diría Clarkson? Arde, cabrón. Ajá. Entonces, güey. No, eso no lo dice Clarkson. No, lo dice Clarkson. No, hace que digan Clarkson. Hace que digan, efectivamente. Dices, güey, ¿pero qué es lo que pasa? O sea, que el público uno dice, güey, ¿me estás cobrando 150 pesos? ¿10 dólares? No, este va a ser más caro. ¿Cuánto está? De hecho, seguramente va sobre 7 dólares en el número. 7 dólares. ¿Me estás cobrando 7 dólares? Lo más vaciado es que es el precio que era un Prestige. Y este va a tener menos hojas. Pero te lo van a clavar a ese precio. O sea, güey, ¿qué es lo que pasa? Me estás cobrando 7 dólares. Justifícame la calidad. Justifícame los 7 dólares. Házmelo Prestige, güey. No me hagas un medio Prestige. Cosa que se contuvo muy bien. Y que yo creo que el camino correcto para DC Comics con este, y que Marvel lo debería de estar siguiendo, honestamente, es Walmart Comics. Bueno, que no es el DC... Que ya van a, por cierto, a republicarlos, ¿no? Las historias originales. Pero eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque primero que le llegue a toda la gente en los Walmart, en los Target, en donde sea. Y ya después dáselo a los ñuños. ¿Por qué? Porque ya hay mercado, ya hay un interés, ya le llegó a más gente. Y eso lo vamos a platicar en el programa, en Free Comic Book Day. O sea, hay más cuestiones que tomar en cuenta. Es tan sencillo como pensar, o sea, sabemos que tienen que apoyar a las tiendas porque han bajado mucho sus ventas. Y quieras que no son sus retailers de lujo. De ellos viven. De ellos viven, efectivamente. Pero hay una cosa que deben de entender. O sea, el ñuño sí va a ir a buscar al Walmart. Sí. Lo que no encuentra. Lo que no encuentra en la tienda. No viceversa. No el plain people va a ir a la tienda del ñuño. No, no, no. Eso es precisamente lo que... Snyder, justifícame que te voy a pagar 7 dólares. Bueno, que le voy a dar a 17 dólares. Aparte de lo que ya compró. Y lo que cobra. Porque el señor tiene una exclusividad y cobra cabrón. Él sí cobra. Eso es a lo que voy. Pero vende. Ese es el tema. Al final del día... Si él no necesita justificarse, ¿por qué él sigue vendiendo? Es correcto. Es como Bendis. Bendis es mega criticado y todo. El güey trae 5 títulos porque puede escribirlos si sabíamos que los iba a escribir. Así porque es Bendis. Y le da tiempo de jugar Candy Crush y todo. Sí, no hay bota. Y de todos modos el güey ya no es el mega seller. No es el top seller que era antes. No. Pero de todos modos el güey es un vendedor bastante sólido. Y es buen escritor, güey. Ajá. Y que te trae 5 títulos al mismo tiempo con ventas firmes. Te voy a decir una cosa. Y con eso tienes. Te voy a decir una cosa ya para ir a nuestro programa. De una u otra manera tú lees las 5 historias de Bendis y hasta la más chafa... Que es Action por este momento. Que es Action Comics ahorita. Es infinitamente superior a cualquier cosa que está escribiendo Scott Snyder. Infinitamente superior, güey. Es que Scott Snyder se pierde... Es alguien que se ha vuelto... Te digo. Perdió a su editor. Perdió a su editor. Y puso a su mejor amigo. Y tal cual vive regodeándose a su capulencia. Si así es la palabra. Vive en el plagio, güey. Es que cuando quitan al editor de Batman y él pone a su amigo... Ya, eso es lo que quieras, güey. Ahí es donde vale mal. Por eso, siempre he dicho yo, el peor enemigo de Hal Jordan en los 80s. No era siniestro, no era Goldface, no era... ¿Cómo se llama? Evil Star. Era Len Wayne. Porque Len Wayne era el escritor de Green Lantern. Y el editor de Green Lantern. Entonces, lo que yo diga, va, güey. Entonces, seguimos con nosotros en el pueblo. Gracias por ver el video.